¡Suscríbete al canal! 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 Mientras tal vez estés orando ahí O mirándome En varios momentos de tu vida Si vas a vivir 70, 80 años Vas a sentir que estás Absolutamente solo Y que nadie te comprende E incluso Dios Aparentemente está ausente Pero quiero decirte que Aún en esas circunstancias Dios te está sosteniendo Y ahí es donde aparece la fe La fe es esto No siento nada Al contrario me siento mal Tengo muy buenos argumentos Para abandonar Estoy seguro que lo que no quiero Que pase, pasará Estoy convencido De que esto no tiene más solución Pero por algún motivo Voy a seguir confiando en Dios Aunque ni siquiera a Él le sienta Esa es fe en serio Esta es la fe que experimentaron Los patriarcas, los apóstoles No porque Dios falle Porque el hombre falla Y dice Jesús a Pedro Hoy Satanás pidió por ti A mi padre Para zarandearte con más trigo ¿Y qué le pediste por mí Señora a tu padre? Que pase la prueba No Que tu fe no falte Oúta ena Parate en la maya bien Que tu fe no falte ¿Y cuál fue esa prueba? Cuando Pedro Creyendo que iba a morir por Jesús Él no sabía que iba a negarlo Cobardemente y maldecirlo Y en el momento en que él lloró Escuchen El que se tiró al piso Clamó a Dios En ese mismo instante El otro gran teidor Judas Estaba en otro lugar de Jerusalén También llorando El dolor de su traición Pero a Judas le faltó la fe Y Pedro Se mantuvo firme Por eso el Señor cuando vino Le dijo a su discípulo Vayan y díganle a los discípulos Y a Pedro Que mañana desayunaré con ustedes Y a Pedro Era de manera especial Entonces Hoy tal vez Algunos están en ese momento De zarandeo Donde literalmente dicen No valgo No creo Que Dios me pueda usar Esto Pero De alguna manera La gracia de Dios te sostiene Y Él no te dejará caer Yo no sé si esta palabra Estoy seguro que es para alguien No sé para cuántos Pero es para alguien Y quiero orar Sencillo No te garantizo Que al terminar de orar Ay estoy bien No no A lo mejor la cosa va a continuar El tema es que no caigas Y el día En el día malo Y habiendo acabado todo Estar firme Dice el Señor Es un día a día Un día a día Padre Pongo delante de ti Esta palabra Que yo creo en fe Tú me has dado Para alentar a tu pueblo De que Tú no nos dejarás caer Y en medio de la aflicción En medio inclusive Del absoluto silencio Aparente de tu parte Tú estás Señor Obrando Y a nosotros Nos toca en fe Creer Nada más que creer Dios Tiene que tener De alguna manera El control Y tú nos proveerás El día a día Esa porción Que necesitamos Para seguir caminando Bendigo a tu pueblo Que hoy se han reunido En este lugar A los que Están viéndonos Por las redes sociales Aquellos Señor Que te están buscando Y a lo mejor Ni están viendo Enviamos la palabra de fe Y siento de manera especial Orar por aquellos Que están ahora En los hospitales Señor Oro por aquellos Que están en los hospitales Que ni siquiera Pueden visitarle A sus familiares Señor Que hace un mes Veinte días Quince días Diez días Que está Y ni siquiera Puede tener una palabra De aliento Un contacto Ni la enfermera Ni el médico Puede tocar su hombro Que tú seas Al que les toque Señor Porque tú Hasta al leproso Le tocabas Antes de sanarle Porque El contacto emocional Es fundamental Pero tú puedes Tocar a todos A esos enfermos Y no te contagiarán El hombre puede temer Tú no Te pido Para que le sostenga Ahora Tal vez estén viendo Por la tele O por algún celular En el nombre de Jesús Al lado tuyo En tu cama Sentado Cristo el Redentor Sosteniéndote Para salir adelante Y para superar Toda enfermedad En el nombre de Jesús Amén Bueno hermano Hoy el mensaje es Cómo participar De la Santa Cena Lo que nosotros Vamos a hacer hoy Como hacemos Cada primer domingo Es participar De la común unión Comunión Del partimiento Del pan Y del vino ¿Verdad? En este caso Usamos jugo de uvas Y es por una sencilla razón Hay chicos De once Nueve Diez Doce años O personas Que han tenido Problemas con el alcohol Que van a participar Y no queremos ser Tropiezos Ni para un niño Darle ya vino Ni para una persona Que ha tenido Algún tipo de adicción Oler el alcohol Consumir Esa posición detonante Y entonces Hacemos jugo de uvas Total es El fruto de la vit Dice Era perfecto Sin alcohol Pero es el fruto de la vit Eso no quita Que ustedes puedan De repente Hacerlo con vino Vino No es un pecado Tomar vino Y el pan Que es el símbolo Del cuerpo de Cristo Lo practicamos Una vez al mes Y para el verdadero creyente Participar de esta ceremonia espiritual No es una opción Es un mandamiento El Señor mandó Que lo hagamos Les voy a explicar Cómo En primer lugar El Señor Instituyó Que hagamos Memoria de Él Eso dijo En la santa cena En la última cena En el lugar alto En la última cena Dijo Hagan memoria de Él Para tener común Unión Unos con otros Entonces Pablo nos recuerda Claramente Y podemos mirar En 1 Corintios 11 Vamos a mirar Varios versículos Este es un estudio Es una predica Expositiva Una exposición 1 Corintios 11 Así que voy a ir un poco rápido Tal vez hermanos Pero los que no están tan Rápidos con sus Biblias Pueden por favor Anotar en todo caso Capítulo 11 En el siglo 23 Que es lo que siempre Leemos antes de Santa Cena Dice Porque yo recibí del Señor Lo que también nos ha enseñado Esto dice Pablo Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracia Lo partió y dijo Tomad comet Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Hacete esto En memoria de mí Asimismo tomó también La copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hacete esto Todas las veces Que la bebierais En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Entonces ¿Qué implica O qué significa Hacer memoria de Él? Recordemos su sacrificio En primer lugar La cena del Señor Viene de la cena de Pascua La cena que hizo Jesús Con sus apóstoles Venía de la cena de Pascua ¿Se acuerdan? El pueblo israelí Va a ser liberado Del espíritu de muerte Del ángel de la muerte Que tocaría Cada hogar De Egipto Casas que no estén Pintadas Con el lintel De la puerta Con la sangre del cordero Que Él pidió Que sea sacrificado Y comido Por cada familia Lo cual Los judíos En su mayoría Lo hicieron Y muchos extranjeros Y algunos Algunos egipcios También lo hicieron Y la mayoría De los no judíos Y el pueblo egipcio No lo hizo Y cuando vino el ángel Y vio pintada El lintel De las puertas Era una señal De que en ese lugar No tendría que entrar El espíritu de muerte Y cuando no veía Pintada la puerta Entraba y mataba Al primogénito De las personas Y de los animales Eso fue lo que marcó El definitivo Entre salir O no de Egipto A la tierra prometida El faraón Se doblega Por fin Luego de diez plagas Y permite al pueblo Salir de Egipto Explico gente Lo que les digo Conocen la historia Está en el libro De Éxodo No voy a tener Mucho ahí Pero Esta escena Que nosotros Estamos practicando Ahora Y que practicó Jesús en el aposento Alto Ya no recordaría Más la salida A Egipto Sino el sacrificio De Cristo Nosotros hoy recordamos El sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario No la salida Del pueblo Israel De Egipto Ahora Dios había hecho Un pacto con Israel Les dio sus leyes Y hoy Ese pacto anterior Queda abolido Son las 633 Leyes Del pueblo Israel Me explico Lo que les digo Todo aquello Que era matar Un cordero Sacrificar La abolición El sacrificio El holocausto Todos esos rituales Quedan totalmente abolidos Porque eran sombra De Cristo Porque Cristo Vino Murió por nosotros Y Él El sacrificio Perfecto Del Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo El Señor Había prometido Algo Y lo está cumpliendo En Jeremías 31 31 Antiguo Testamento Dice Vamos a leer Varios versículos Pero esto queda Y lógicamente La gente puede Hacer un estudio Con esta prédica Es un estudio Bíblico 31 31 Al 34 Dice el profeta He aquí Que vienen días Dice Jehová En los cuales Haré nuevo pacto Un nuevo pacto Él ya había hecho El pacto anterior Un nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá No como el pacto Que hice con sus padres El día que tomé su mano Para sacarlo De la tierra de Egipto Ese fue el primer pacto Porque ellos Invalidaron mi pacto Aunque fui yo Un marido Para ellos Dice Jehová Pero este es el pacto Que haré con la casa De Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré a ellos Por Dios Y ellos serán Por pueblo Hasta ahí Después hay algo Profético Aún no se cumplió Que viene en el milenio Pero aquí El Señor dice Que su Espíritu Santo Que habita en nosotros Nos va a decir Que está bien Y que está mal Llegará al punto tal Inclusive Que el Señor No va a necesitar Ni que nadie Le enseñe sus leyes A alguien Porque de manera natural Lo empezará a comprender Su moral Sus gustos Su voluntad Se irán alineando A Dios Y es lo que experimentamos Todo aquello Que hemos nacido de nuevo Si alguien tiene años Viniendo a la iglesia O meses viniendo a la iglesia Y aún su vida moral Su vida espiritual No se ha tornado Realmente bíblica Tiene que ver Si realmente Ha nacido de nuevo De verdad No implica Que no haya luchas Tentaciones y caídas Implica una mente nueva Y no practicar el pecado El Señor fue claro Y dijo El que practica el pecado Es del diablo Habla de práctica Entonces El que practica regularmente El pecado No importa cuánto se arrodille No importa cuánto vaya A la iglesia Ni cuánto apoye Económicamente Es hijo del diablo No dice El que no cae El que no tiene tropiezo El que no tiene lucha El que no tiene tentación El que no tiene flaquezas Habla de aquel Que tiene un estilo De vida Pecaminoso Ahora Que dice también El libro de Hebreos Capítulo 9 Versículo 15 Voy a poder explicarlo En alguna medida Pero no todo Porque sería muy profundo Y no tengo tiempo Pero Hebreos 9 15 Dice Así que Por esto Es mediador De un nuevo pacto Para que Interviniendo muerte La muerte de Cristo Para la remisión De las tragresiones Que había bajo el primer pacto O sea Del pecado Los llamados Reciban La promesa De la herencia Eterna Porque donde Hay testamento Testamento Es necesario Que intervenga Muerte el testador O sea que para que Un testamento Vos lo tengas Tiene que morir el testador Yo te voy a dejar Un testamento O sea que después de morir Ahí se activa Los favores Del testamento Hacia tu vida Esto en el plano humano Entonces en el plano espiritual Es lo mismo Recién cuando Cristo moría Su testamento Testimonio Pues antiguo testamento Nuevo testamento Ahí se activa A favor tuyo A favor mío Que hemos creído Pero tenía que intervenir muerte Porque el testamento Con la muerte Se confirma Pues no es válido En tanto que el testador vive Hablando en términos humanos De donde ni aún El primer pacto Fue instituido sin sangre Aún el primer pacto ¿Cuál fue la sangre Que se derramó En el primer pacto? La sangre De los corderos Que murieron Para pintar Pintar el lintel De las puertas O sea que Siempre debe de intervenir Muerte Porque la paga El pecado Es muerte Entonces De modo Que ni aún El primer pacto Fue instituido sin sangre Porque habiendo anunciado A Moisés Todos los mandamientos De la ley Y todo el pueblo Tomó la sangre De los becerros Y los machos Cabrillos Con agua Lana Escarlata E hisopo Y roció el mismo libro Y también a todo el pueblo Diciendo Esta es la sangre Del pacto Que Dios nos ha mandado Y además de esto Roció también Con la sangre El tabernáculo Y todos los vasos Del ministerio Y casi todo Es purificado Según la ley Con sangre Y sin derramamiento De sangre No se hace remisión De pecados O sea Sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecado Alguien tiene que pagar La culpa Por el pecado Eso lo hizo Cristo Me van siguiendo Gente linda Ahora ¿Qué significa Que tengamos Comunión Unos con otros? Lo que recién Hicimos fue memoria Entendemos Lo que hacemos Tal vez acá Hay gente nueva Dice Yo no entendí mucho Pastor lo que dijiste Pero ya estás pensando Entender Y en esta iglesia Te vamos a enseñar Para que vos sepas Lo que estás haciendo Yo sé en quien he creído No es un acto religioso ¿Sabes que si es un acto religioso? Y vamos a hacer nomás Total Y a hacer nomás Come No Hay que entender Hagan memoria a mí Estas reflexiones Nos concientizan Aparte que es palabra de Dios No es enseñar matemática Física o filosofía Esto es algo espiritual Que va al espíritu Aquel que es verdadero O verdadero Hijo de Dios Y lo entiende Ahora ¿Qué significa Que tengamos común Unión unos con otros? Esto es una parte Muy importante Muy práctica De la vida espiritual Primera de Corintios 11.17 Primera de Corintios 11.17 Pablo escribe a los Corintios Que era la iglesia de Corintios Dice Pero al anunciaros esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor Miren Pues en primer lugar Cuando os reunís Como iglesia Como iglesia Oigo que hay entre vosotros Divisiones Y en parte lo creo Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Para que sean Manifiestos entre vosotros Los que son aprobados Cuando pues Os reunís vosotros Esto no es comer La cena del Señor Le está reclamando Ustedes se reúnen Pero no es comer La cena del Señor Porque al comer Cada uno se adelanta A tomar su propia cena Y uno tiene hambre Y el otro se embriaga Pues que No tenéis casas En que comáis y bebáis O menospreciáis La iglesia de Dios Y avergonzáis A los que no tienen nada ¿Qué os daré? Os alabaré En esto no os alabo Explico En primer lugar Vemos que la iglesia En la iglesia De Corinto Había cismas Y fracciones ¿Se acuerdan? Al iniciar Nada más la carta No lo voy a leer ahora Pero en 1 Corintios 1 día al 13 Dice Algunos dicen Yo soy de Apolo Yo soy de Pablo Yo soy de Cefa Algunos dicen No mi pastor Es Ferrico Almada Otros dicen No mi pastor Es Pepi Otros dicen No mi pastor Emilio Agüero No mi pastor Adolfo Agüero Y había un montón De corriente Pero estaban Seriamente divididos No veían un cuerpo No eran Yo soy De Cristo Y soy de más Que vencedores Y mis pastores Son todos No no Había cisma serio Se reunían grupos Decían No Federico Fíjate como él predica Y fíjate el pastor Adolfo como es No esperá un ratito Doctrinalmente El pastor Pepi Está mucho más sólido Que el pastor Emilio Agüero No no Esperá un ratito No vaya a hablar Si el pastor Así se andaba Créanme gente Que eso ocurre Hoy en día Pero en una iglesia Te estoy hablando No no Yo sé ya que estamos Los calvinistas Los arminianos Los pentecostales Los apostólicos Pero esto Estamos hablando De una comunidad Esto ahora A mí me interesa No voy a hablar Todavía del cuerpo En general De nosotros De más que vencedores Entonces Lógicamente Esto traía divisiones En el corazón De la gente Cisma significa Cuando hay una división Dentro de un grupo Pero no salió Ese grupo Me explico Cisma sería Un bloque De más que vencedores Que hay mil miembros Hay trescientos Que están Totalmente disconformes Con la iglesia Pero no se van Es un cisma Me explico lo que les digo Para que ustedes Entiendan el vocabulario Entonces ¿Qué pasa? Pablo Explicó Por qué era Ese motivo O sea Esas divisiones ¿Por qué? Era muy sencillo Y lo explica Claramente En el En Corintio Lógicamente Capítulo 3 Versículo Ahí nomás Una hoja Atrás 3 Dice De manera Que yo hermanos Capítulo 3 No os pudo hablar A vosotros Como espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo Os di beber leche Y no vianda Pues aún Eras capaces Ni sois capaces Todavía Porque aún Sois carnales Pues habiendo Entre vosotros Celos Contiendes Y disensiones No sois carnales Y andáis como niños Como hombres Porque diciendo uno Yo ciertamente Soy de Pablo Yo de Apolo Yo de Yo de Cefas No sois carnales ¿Saben cuál es el problema De la división hermano? ¿Saben cuál es el problema De los problemas matrimoniales? Las rencillas matrimoniales La rencilla Entre hermanos De sangre La rencilla Entre padres e hijos La rencilla En la iglesia La rencilla En la política Donde vos quieras Porque hay Porque hay Carnalidad Hay Niñez espiritual Pero no dejan De ser hijos Pero le dices Ustedes son unos niños Espirituales Unos infantiles No le dice lo mismo A los inmorales Porque en el mismo libro Dice Aquel que es adúltero Pervertido Borracho Ladrón Pendenciero No heredarán El reino de Dios Es otra cosa Acá le dice Son niños Son carnales Tienen que madurar Hay que madurar Y se dividían Y se dividían mal En aquella época Vamos a contextualizar A los cristianos Cuando ellos se reunían A cenar Se les decía Pues ellos no Es que hoy en día Cambió esto Y compartimos un pedacito De pan Con un vinito Antes era cena De hecho Ustedes lo pueden practicar Hagan una cena Del Señor Por ejemplo ¿Qué significa El Señor? Por ejemplo Su grupo de hogareños Se reúnen Oran Cenan Comparten el pan Era literalmente así Entonces cada uno Traía su vianda Su colaboración Alguien trajo sopa Otro trajo empanada Otro trajo esto Aquello Comían Y a esa cena De común unión Se les decían Cena del amor Porque era una cena De amor Pero como Bueno sea Cena del agapao Que es el amor A Dios El amor puro Porque en griego Nos olviden Que es lo mismo Decir yo te amo A tu hijo Yo te amo A tu mamá Yo te amo A tu hermano Yo le amo A tu novia Son amor Ero Amor fil Amor agape Yo le amo A Dios Nosotros decimos Amo para todo Pero ahí se diferenciaba Bien porque había Cada tipo de amor Y no todo Eran amores de verdad Entonces ellos decían Cena del agape Cena del amor Amor de Dios ¿Por qué? Porque ellos venían De una cultura pagana Donde también había Una cena Del amor Pero no tenían Nada que ver Con el amor de Dios Eran amores O sea Eran cenas Que terminaban ¿En qué? Por ejemplo El famoso rey Baco De ahí viene La palabra Canada O sea Una fiesta Que termina En orgía Una fiesta Que termina En borrachera Una fiesta Que termina En excesos Entonces Pablo Le dice Cuidado gente Porque aunque Ustedes no son Así de pervertidos Porque no eran Así de pervertidos Lógicamente Su cultura Aún Pagana Está en su corazón Porque está Viniendo Viene un rico Y trae mucha comida Y hasta hoy día También es medio natural Eso Vamos a ser sinceros De repente De manera natural Se forman Grupos sociales En la iglesia Donde acá están La gente más ricachona Acá están Los más pobretonas Allá están Los más churritos Allá están Los más feitos De manera natural Así uno se va acomodando Entiendo que de repente Uno quiera encontrar Alguien de su De su cultura De su diálogo Sus gustos Pero nosotros No podemos tener División en nuestro corazón ¿Y qué hacía? Vamos a una cena Y venía un grupo Que era de gente de plata Y traía las mejores comidas Y de manera natural ¿Qué hacían? Se juntaban En la misma mesa Y estaban los hermanos Más por allá Que trajían Una empanada Sonajero nomás Y dicen Que pasaban hambre Esto Y aquellos comían Tanto Que hasta vomitaban Vos decimos Puede ser Sí puede ser Fíjate con lo que Le daba Pablo Entonces el Señor Le dice Les reprendo Ahora Lógicamente No eran como Las orgías Ni mucho menos Pero sí Era suficientemente grave Como para que el Señor Diga Por eso algunos de ustedes Están enfermos Y otros muertos Dios envió un juicio A Corinto No era como Una fiesta pagana Pero sí Era lo suficientemente Pecaminosa Como para que el Señor Determine un juicio Entre ustedes Va a haber gente enferma A causa A causa De su pecado Y muertos A causa De su pecado Vamos a mirar Primera Corintios Nuevamente capítulo 11 Versículo 28 Por tanto Pruébese Cada uno A sí mismo O sea Examine su corazón Te dice Y coma así Del pan Y beba de la copa Porque el que Come y bebe Indignamente Sin discernir Sin entender El cuerpo del Señor Juicio Come y bebe Para sí Por lo cual Hay muchos Entre vosotros Enfermos Y debilitados Y muchos duermen O sea Murieron Ahora Yo Les enseñé Y le insisto De vuelta En que hay pecados Que son Personales Pero hay pecados Que son corporativos Podría haber acá Alguna persona Que es orgullosa Que es chismosa De hecho Siempre hay alguien Pero otra cosa Es que la iglesia Se identifique Como gente Chismosa O orgullosa Y acá Un pequeño paréntesis Que no es para Que se edite Es una reprensión Un mea culpa Como iglesia Hay un pecado Corporativo En la iglesia En general No más que en Se orede De los cristianos Hay una iglesia ¿Sabes? Hay un pecado Corporativo ¿Sabes cuál es? El pecado De la ira Porque veo Mucha gente Cristiana En las redes sociales Siendo absolutamente Violenta Con los burladores O con los ateos O con los que O con los que son De otra religión Ese es un pecado Corporativo Porque vos Le preguntaba A un impío ¿Cómo le ve la iglesia? Y no te van a decir Gente humilde Y sencilla ¿No? Gente agresiva Gente violenta Gente que te ataca No todos Pero muchos lo son Es un pecado Corporativo Que es un gran Tropiezo Para mucha gente Acercarse al Señor Hablo en general No hablo de esta iglesia Y vamos a ser Alguien tiene que decirlo ¿Verdad? Tenemos que ser Pacíficos Cierto Tenemos nuestras cosas Pero no podemos Por ejemplo decir Morite Hijo de P O cuantas barbaridades Podría O hijo del diablo Andate al infierno Eso es una maldición Tenemos que amar Dice la Biblia Ahora Participemos dignamente Dice En primer lugar Entendamos Hagamos memoria En segundo lugar Tengamos comunión Esto es para Miren gente Salvó muchos matrimonios Y muchas relaciones Y a la Santa Cena Porque nos queda Otra que reconciliar No por lo menos Ahora tenemos que reconciliar Y yo sé Que hay parejas Que tienen problemas Que hay gente Que está en problemas Con el hermano Allá A mí muchas veces Me han venido así Pastor te quiero pedir perdón ¿Y por qué? Porque yo me enojé contigo Porque una vez pedí Esto que vos te vayas a hacer Y se fue otro pastor Y yo que vos te vayas Y te pido perdón Porque anidé mi corazón Eso es madurez Porque no es fácil Decirle a alguien Que está bien enojado contigo Y arreglar No es fácil Nos cuesta Mejor así nomás decir Pero en tu corazón Entonces no Soluciones O las parejas A lo mejor Vino uno así Meio peleado Y hoy Para participar La Santa Cena Hay que reconciliarse No así Bueno Tomás Disculpame Vamos a dejar pasar No, no Te pido perdón Bien Y para pedir perdón Una cosa nomás Yo siempre le digo A las parejas Lo que hicieron Conmigo Consejería Y los que quieren Hacer conmigo Me puede hablar Diez días seguido Yo te voy a decir Dos cosas nomás Y anda Sé humilde Y sé transparente Ni un problema Vas a tener problema Pero no va a llegar Tan grave Humilde Y transparente Humilde Es Reconozco Que fallé Este es mi problema Y transparente Esto es lo que soy Esto yo lo aprendí Inclusive En las artes marciales Cuando yo Era arte marcialista Quería practicar En un chaco En un chaco Es dos palos Unidos por tres Eslabones de cadena Y uno hace así No sé si usted conoce Muy famoso Y me dijeron Que había un coreano O un orientano Me acuerdo si era coreano En la zona del mercado Que era un monstruo En el manejo De esta arma Oriental Y yo le llevé Un chaco Espectacular Y le encontré No sé si era un almacenero Por ahí Un chiquitito Gordito Con el pantalón Atracado Usted conoce Zapatilla con media Y agarre Y le digo Quiero practicar con usted Y agarra todo Mira Y hace Agarra así Agarra así Y agarra acá Me enseñó cinco minutos Vaya a practicar ¿Y cuándo puedo venir El profesor? En seis meses Le espero Había sido karate Aquí ¿Era cierto? Seis meses Ese movimiento Entonces yo te digo Sencillo Andase humilde Si sos un hijo de Dios Y ser transparente Si sos un hijo de Dios Si no sos un hijo de Dios Pues vivirás Según tu naturaleza Pero el verdadero hijo La hija de Dios Sabe con hijo La hija de Dios Por los frutos El fruto Paz Amor Benignidad Bondad Yo no soy perfecto Usted tampoco lo son Tengo mil dramas Pero estoy dispuesto A reconocer mi error Estoy dispuesto A ser transparente Ustedes lo están Entonces ustedes Son dignos No son dignos Por ser perfectos Nadie lo es Son dignos Porque son humildes Y porque ustedes Son transparentes Miren que estoy Hablando claramente Un niño que está acá Y va a entender Lo que estoy diciendo Cuanto más un adulto Ahora Pablo reprende La conducta irreverente Advierte las consecuencias En el culto Hay obediencia Reverencia Y orden Miren gente Yo no soy Religioso En este aspecto Estructurado Pero sinceramente Soy también Un poquitito Tal vez Yo vengo Con traje Por ejemplo Porque estoy a punto De cambiar mi lugar Porque de repente Me veo muy formal Pero vengo con traje Porque me da la impresión Que cuando uno viene con traje Como que hay más reverencia Parece que hay más respeto Es mi cultura Yo vengo de esa época Y porque es elegante Porque uno tiene que estar Bien vestido Por ejemplo En un jean Y me dicen ¿Cómo harían jean? En una campera de cuero Ahí la campera de cuero Pero esto Aunque haga 48 grados de calor Y digan Esa es una moda inglesa Que tienen que ir con Paraguay Nadie se va a tropezar Porque alguien viene Con un buen traje Yo no tengo problema Que vengan con un jean Ustedes con una remera Han cambiado los tiempos Pero si pido Por ejemplo Reverencia a las hermanas Que no vengan Sensualmente vestidas No se tiene Lo que es sensual Para su marido No más Con eso te estoy diciendo Vengan acá tapadas Como no Pero vengan Reverentemente vestidas A los hombres Les pido que no vengan Con su shortcito Tepe Y una camisilla De su fútbol Y voy a ir Pero pastor Eso no es religiosidad No es tan religioso Habla de reverencia No estoy diciendo A los que vienen Por primera vez Pueden venir también En no sé Como quieran Pero los que siempre Pero pastor Te está fijando Lo externo No pero lo externo Refleja lo interno Por favor Si yo vengo Con una campera De tachuela De cuero Remera O sea Mi pelo hasta acá Lacio Y remera negra Con Iron Maiden Acaban de decir Este es un pastor Aunque hay pastores Que son así En el sentido De que están así En esa línea Y evangelizan En ese segmento Pero O sea Te pongo un ejemplo Menos así Que pueda chocar Si vos me ves Por la calle En short De fútbol Con media por acá Con mi remera Con una pelota acá O no vas a decir Ese viene De un culto de oración Vas a decir O viene O se bajó a fútbol Lo exterior También es un mensaje Pero también Quiero que vengan Fundamentales Con la reverencia Al corazón Que es la reverencia Al corazón El escuchar Cuando el pastor habla El levantar la mano Cuando te pide El que dirige La alabanza O el cantar Cuando se pone esto O el orar Mientras uno Está cantando Otro No así Desparramado Así Con su celu Ah que mía Así Una mosca Huele a su cabeza No, no, no Reverencia Respeto Y lo digo Muy en serio Hermanos queridos Respeta Al uno Porque casi Ah, tienes sueño La plica Está aburrida Pero no es que Está de No Y gloria a Dios Que estoy hablando De esto En aquella época Pablo decía No, hagan Una orgía ¿Te imaginas Que yo tenga Estar vitiendo Esa hora Sería una barbaridad Pero puedo decirle A ustedes Como un grupo Bareño Ustedes van a reunir Ahora a una cena Y pastor No está mal Un vinito Me dijiste Oh, cierto No está mal Un vinito Pero nos vayan A entonarse No es el emborracharse Entonarse Porque el vino Ya Una vez pasó eso En un grupo De personas Estaban en un rico Asado No en esta iglesia Adelante Yo te lo digo Pero es un caso Verídico Y uno hermano Empezó a tomar Un poquito de vino Otro vinito Y otro hijo Ponerle un poco De naranja Que traje una cervecita Todo bien Estamos, somos libres De repente Uno se entonó Se empezó a subicar Y boom Le puso la mano En la pierna A la pastora Fue saqué Pastora Tu predica Y le tocó Acá Y el pastor Se paró Y si no paraba Ahí el tema Eso se descomponía Porque el alcohol Encarnece Y nos doblemos Así Entonces hay que cuidar A mí me ha ocurrido Eso en alguna vez Que me invitaron a una cena Me voy a un grupo hermano Uno ya empezó A subicarse Y ahí El otro también Le sirve la corriente El chiste Aquel fue verde Y ya me paro Y me voy Uno más allá Entonces Somos libres Pero responsables Porque tenemos Un testimonio La cena Del Señor En aquella época Era así Hoy lógicamente Nadie se va a entonar Por eso Pero en aquella época Sí era así Y el pecado Era tan grave Que Dios dijo Intervengo Con juicio Hoy en día Aquí no va a haber Borrachera Ni orgía Pero la condición De tu corazón Es importante Ahora Lógicamente Un creyente Enfermo No significa Que está en pecado Por favor Saben que esa barbaridad Nos enseña aquí El Señor dijo Los apóstoles Acá hay un ciego Señor ¿Quién pecó? Esto es su padre Este ni su padre Este está así Porque ahora yo voy a orar Por él Y se va a manifestar La gloria de Dios Y millones creerán Aclaramos esto Porque hay gente También que dice No, si está enfermo Es porque hay un pecado Oculto Gran, siete No, no es así La gente se enferma Es normal Difícil no enfermarse Aunque se haga una gripe En 70 años de vida Ocurre Ahora Dicenir y comer dignamente Significa participar De la cena Con arrepentimiento Y santidad Porque lo que se recuerda Es justamente Que Cristo derramó Su sangre Para quitar Nuestros pecados Lógicamente Y si persistimos En vivir en pecado Y a la vez Participamos En la cena del Señor Como si nada Entonces estamos Viviendo un engaño Tenemos que Constantemente Diariamente Analizarnos Orar Y buscar Dios A Dios Para convivir En su presencia Cada cuanto Se participa En la cena del Señor El Señor dice Cada vez que os reunáis No dijo Una vez al mes Ni una vez al año Nosotros practicamos Una vez al mes El primer día del mes Una Costumbre No es bíblico Podemos participar En el segundo domingo Cada mes Pero No está mal No es pecado Podemos hacerlo Dos veces al mes De repente el pastor A lo mejor Siente su corazón Y dice Bueno Vamos a participar Preparen todo Porque este domingo Volvemos a hacer la santa cena Y podemos hacer Todos los domingos También Hay iglesias evangélicas Hacen todos los domingos Hay iglesias que hacen Una vez a cada seis meses A mí me parece mucho tiempo Una vez me parece razonable Para no también Ser una costumbre religiosa Mecánica Sino que para que tomemos Conciencia Y no evaluemos cada mes Vos te estás evaluando ahora En teoría El mes que tuviste Cómo estuve este mes Acá Dejaré limpio Como Blanco Como la nieve Y vos salís limpio Eso es un acto de fe Yo creo ¿Verdad? Pero Mañana Pasado esta tarde Van a empezar los temas Las luchas Tus tentaciones Van a ir Vas a seguir estando Esa persona Con quien tuviste problemas Vas a seguir estando allá Esa tentación Esa lucha Vas a seguir Y así caminamos Caminamos un día a la vez Dignamente Ahora Esta es una práctica Que En Hechos 27 Dice Miren Y con esto ya hacemos La cena del Señor Hechos 27 El primer día de la semana ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo Reunidos los discípulos Para partir el pan Entonces No fue que Constantino Dijo el domingo Ahora es el día del Señor Porque Sunday Significa día domingo En inglés Y es el Dios No, no, no Espera un ratito Entiendo las connotaciones Paganas Del día del sol Pero aquí dice En Hechos 27 Que se reunían El primer día de la semana Para qué Para partir el pan O sea que también Se reunían los domingos Posiblemente En conmemoración De la resurrección De Cristo No vayan a buscarle La quita pata Se reunían el gato Se reunían el gato Se reunían claramente Un día de reflexión Un día de reuniones familiares Y me reúno Y me reúno con mi gente O eran papá y mamá Primera vez Primera vez En el nombre de Jesús Vamos a bendecir la mesa Pero cinco minutos Gracias Cinco minutos Mientras Eric no ministra Yo quisiera que Oremos Yo también me voy a arrodillar Y voy a entrar a cuentas Con Dios Que tu reino se establezca en alabanza De tu pueblo Que hoy declara tu poder Bendito sea Señor Dios Poderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién será? Bendito sea Señor Dios Poderoso Por siempre Reina Padre del cielo Te adoramos Alzamos Hoy Tu nombre Renato Que tu reino Se establezca En alabanza De tu pueblo Que hoy declara tu poder Bendito sea Bendito sea Dios Poderoso ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? Y quién Será Bendito sea Señor Dios Poderoso Por siempre reinarás Por siempre reinarás Por siempre reinarás A medida que terminaron de orar Yo quiero que no haya apuro El que está orando no se apure ni un minuto Solo antes de lo que terminaron Vamos a ir poniéndonos de pie Vamos a tomar el pan y el vino Pero quiero hacer primero una ministración Con el pan y el vino en nuestras manos Primera vez que lo vamos a practicar de esta manera Con una higiene total Tengo entendido que al terminar allá afuera Ustedes pueden ir llevando el vasito y el hule Para que tiren el basurero Y quiero contarles que hay dos cuadraditos Porque el pan generalmente lo compartimos ¿Me explico? Por ejemplo vos come un pedazo Uno Que el otro le da a tu pareja A tu esposa A tu hijo Lo que sea Y ella o él también come un pedacito Y te da voz Y si estás solo y no puedes compartirlo Consumir los dos pedacitos Y punto No hay problema El vino también lo pueden compartir No hay problema Es parte también de un pacto Que estamos teniendo nosotros Y quiero Pero todavía no lo vamos a hacer Yo quiero orar nomás ahora Quiero orar Quiero darle gracia a Dios Bendecir esto Y bueno vamos a parar un ratito Con el ruido Es un ratito No vamos a parar No abran nada todavía Ahora voy a orar Bendecir Y luego les voy a decir Ahora pueden abrir Y consúmanlo Mientras Eric Yo quiero en todo momento Con Daniela Estén cantando una canción Pero ahora quiero bendecir Con todas sencillas Esto es un acto de fe Padre Este jugo de uvas Y este pan Simbolizan tu cuerpo Y tu sangre Hoy hemos meditado en ello Hicimos memoria a ti Y al consumir Estamos diciendo Reconocemos que tu sangre Nos lavó Y que tu cuerpo Fue partido A causa de nuestros pecados Pero también Señor Reconocemos que tú vendrás Te estamos esperando Porque tú volverás Y este acto de fe Es un testimonio Sagradísimo Sagradísimo Señor En el momento En que bendecimos la comida Tú estás Señor Dios Bendiciendo el alimento Pero esto no es lo mismo Esto es algo Súper especial Porque es Literalmente tu cuerpo Y tu sangre Sabemos que es vino Y es pan Pero en el espíritu Es tu cuerpo Y tu sangre Por eso lo consumimos Con reverencia Porque no vamos a consumir Solamente un elemento Físico Vamos a consumir Espiritualmente Algo que nos va a bendecir Que nos va a fortalecer Y te pedimos Señáselo dignamente Y te ruego Señor Yo siento orar por ello Desclina nuestro orgullo Para pedir perdón Desclina nuestro orgullo Para decir Tengo que cambiar Desclina porque acá estamos Seres humanos De carne y hueso Falibles Y ayúdanos a ser transparentes Señor Ayúdanos a ser transparentes Bendigo el pan Bendigo el vino En el nombre de Jesús Delante de mis hermanos Y lo consumimos En el nombre de Jesús Amén Vamos a hacerlo ahora hermano querido Cada uno en su lugar Señor Mi Dios Al contemplar Los cielos Él firmame Tú y las estrellas Más mí Al oír Tu voz En los potentes Truenos Tomen todo Tomen todo Y coman el pan Nunca tiren Lo que se ve en vivo Y ve brillar Aleluya Los que son los mismos Círculos Pueden compartir El pan Y el vino Gracias Mi corazón Vamos a cantar al Señor Para ir cerrando La canción Después de esto Tiene que haber Ambiente de paz Y reconciliación Cuán grande Entre nosotros Entre nosotros De nuestra familia En la actitud de vida Cuán grande Seré Aleluya Mi corazón Mi corazón Entona la canción Cuán grande Cuán grande Cuán grande Seré Aleluya Antes de bendecirles Quiero decirles algo Hermano y hermana Yo quiero ir un poquito Más a la normalidad Ir avanzando Y con el previsterio Estamos hablando Ya los siguientes Domingos De ministrarles También a ustedes De invitar a la gente A que pase No vamos a tocarle Por un tema Pero si podemos Ponernos frente a frente Y bendecirles Orar por sus necesidades También la gente Que viene por primera vez Para hacerle Hacer la oración de fe Y tomar sus datos Para invitarle A ser parte De algún grupo Estudio bíblico Eso es muy importante Y de a poco Vamos a ir retomando Esa normalidad Hermano Ya ven que estamos Un lindo número Y yo creo que Dios Nos va a ir abriendo Las puertas Así que Quiero nomás decirles Que vamos a volver A hacerle Dije a los pastores Vengan en los cultos Y los intercesores Y vamos a estar aparte Y vamos a orar por ustedes Pero Dios está contigo En este tiempo En que a lo mejor No te podemos tocar Ni abrazar O a lo mejor No podemos estar En el hospital Yo tengo ahora mismo Un amigo en un hospital Por COVID Y necesitas Que se le visite Y no es que yo No quiero Tengan miedo Yo llego al hospital Le digo Quiero visitar La fulano Estaba en la sección De COVID No me van a dejar Que voy a hacer Un escándalo Voy a atropellar Me va a venir la policía Me va a agarrar Entonces enseñémosle A la gente A depender de Dios Directamente En este tiempo Amén hermano Padre bendigo A tu pueblo Que hoy sea conlegado Lo hago en el nombre De Cristo Jesús Nombre sobre todo Nombre Una semana de victoria Y de bendición En el nombre De Jesús Amén Pueden irse En paz hermano Le damos un aplauso Al Señor Le damos gracias Al Señor Nos vemos en una semana Si Dios nos bendice